Aquí en la avenida Pastrana con calle 28, recientemente el tránsito colocó unos hitos y unas placas que reduce el doble carril a uno. La comunidad se pregunta qué tan eficientes son y en qué momento se socializó esto. La necesidad que hay del pueblo, de hambre. Si hay accidentes hubieran puesto un semáforo. No, esa porquería que ahorita eso se derrite con el calor. Eso es simplemente igualito a lo que hizo Freddy Socorra cuando hizo la ciclovía esa. Eso es un rabo. Mi hermano, te cuento que ha sido algo inesperado en el sentido porque nadie se esperaba de esto. Yo como taxista he visto muchas complicaciones a diario aquí, accidentes y muchas cosas. Ayer vi como un muchacho se jodió la pierna allá en la esquina aquella por el hecho de que, o sea, yo no entiendo con qué idea, con qué intenciones lo hicieron. No entiendo. ¿Usted está de acuerdo o no con que hayan puesto eso a qué? Yo plenamente no estoy de acuerdo porque uno ya viene con una rutina aquí diariamente cuando viene y se encuentra con esta sorpresa. Esperábamos otra cosa, mucho menos esto. Aquí por qué no hicieron el deber y pusieron unos semáforos para que no haya ese accidente ni ese desorden que hay aquí. Aquí ahora se están poniendo unos, no sé si son policías, no sé qué es lo que es, se esconden para tomarles fotomulta a los carros cuando van pasando. Foto, fotomulta, porque no se sabe uno ni quién es, porque están de civil. Si son policías o son trabajadores no se sabe. Esto que hicieron aquí es un robo porque esto no es necesario. Un semáforo es lo que hace falta aquí. No, estuvo muy bien, todo estuvo bien. Ahora si le ponen los reductores son mejores todavía. Antes de colocar esto había mucha accidentalidad. Sí, señor, bastante. Entonces ahora hay menos, pero poniendo los reductores pues hay menos posibilidad de que los carros proparen más. Ok. ¿Y usted qué piensa, digamos, de que la gente se está quejando, dice que esto no era necesario aquí? Sí. Esas son las gente que no saben, que no ven los peligros, pero yo sí los veo. Yo veo los peligros. Entonces, ¿qué está pasando? Que evitando los peligros son mejores. Y el que no sabe, el que quiere andar como loco, quiere andar a lo ligero, ese es el que no ve los peligros. Pero poniendo los reductores vuelvo y le digo, son mejores todavía, amigo. Intentamos comunicarnos con el secretario de Tránsito, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.